Chichigalpa va a estar en el torneo junior de este año siempre cuando yo veo boxeadores de occidente veo peligro ahí veo fuego los chavales son este chaval bravo el de rojo bueno ahí está granada este es joan bermudo y joan bermudez y joel serrano verdad este joel bermudez combate en 105 libras joel bermudez así que joan bermudez y joel serrano así que bermudez que está de rojo con blanco y serrano que está de negro con blanco de que es de chichigalpa ahí a la izquierda y serrano también puede hablar también a la derecha lo está buscando con una especie de hopper caso de de bermudez ahí a joel serrano salite y le dicen a serrano le dice profesor este julio munguilla un chaval de granada ahí está el chacho de la escuela de mayorguita o sea cuánta pelea tendrá este muchacho caso de joan bermudez está yo al serrano que es de este chichigalpa parece que se paró la esquina y no más ah no estaba chiva yo ah no le va a comer la careta eso es la que están parando la pelea ah bueno 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 así que aquí todo a la gente allí viendo el combate y al finalizar el primer rango muchas gracias por estar conmigo aquí está como pueden ver está joan bermudez me gusta ver verdad a los muchachos verdad que poco a poco como están creciendo en el boxeo y joan bermudez viene de granada pues a hacer buen trabajo y está bueno eso que me gusta que lo los muchachos verdad salgan adelante está joan bermudez amigos ahí está yo al serrano chichigalpa por aquí está o nicolás aguirre que les dio saludos a un nicolás aguirre así que combate joan bermudez este muchacho es joan serrano va para allá le dice la esquina roja y a bermudez les da en conteo a chacho de chichigalpa que es joan serrano bueno este segundo asalto un round de penny boxa garante de la boxa materna nicaragüenza un round de doña sirvia cuadra un round de don álvaro cuadra la luz a todos sus equipos ahí en yaragüina madrid amigos están en béisbol van a cuartos de final este próximo fin de semana acaban de meter noviembre rápido como veo para allá le dice el segundo conteo ahí al muchacho ahí a serrano amigos se derve el árbitro acaba el segundo round el segundo round amigos dobe la espalda bueno ahora sí vamos a ver a serrano verdad que ajustes hacen este último asalto el caso de este muchacho de de llevar serrano amigos de la escuela de chichigalpa último round bueno aquí está excelente bravo con esa izquierda el ejercito de que el caso de yo serrano ahí a ayudan bermudas amigos vamos a tener que meter toda la carne en las abuelas en el de chichigalpa le dicen pero ahora buscando el caso de iván bermudas ahí a ayudar serrano buena pelea quebrava pelea hasta que lo congancho le dicen ahí metal jack le dicen ahí a cerrar no vamos a tener un gancho vamos le dicen ahí al de chichigalpa o toda la barra de granada tener apoyando ahí a iván bermudas amigos hasta que lo dicen ahí a yo el proteger está yo van ahí que ha hecho buen trabajo eso es otra vez eso es otra vez que le abrió a eso que lo dice por allí la solzambita castellón a la expectativa amigos los amigos de rojillería matapalos allá en los encuentros ya la buena madrid amigos doña sirvia cuadra maritza cuadra empezado este round en la pelea buena pelea buena pelea amigos qué barajo cálculo compañero aquí классsal ahí va bermudas aquí ahí vemos otro lo to' ahí, lo to' ahí, mirá, lo to' ahí bueno, anda, Joan Bermúdez, amigo de Granada un saludo ahí a Joan Serrano hola, 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 Joan felicidades andré muchachos, Joan Bermúdez